Hay que separar aquí dos cosas, la inversión total en la función salud es más de 35 mil millones. Esto implica la inversión que va a tener el Ministerio de Salud como sede central, los gobiernos regionales como los responsables de la Administración de Salud en sus regiones y los gobiernos locales que también tienen partidas para atender la salud. Sumando los tres niveles de gobierno son más de 35 mil millones. En realidad hemos tenido un aumento importante en estos tres niveles casi del 10%, sin embargo en lo que maneja el Ministerio de Salud directamente son sólo 13 mil millones, un poco más de 13 mil millones de soles y en estos presupuestos está incluido los 1.100 y si se aprueba este diferencial que estamos pidiendo para atender las demandas de los trabajadores profesionales de la salud serían 1.400 millones que estarían incluidos en este incremento que ya es un paso importante porque creo que salud es uno de los sectores que estaría teniendo con esto el mayor aumento presupuestal. Ministro, ministro.